Ya no hay tristeza en mi vida, no hay dolor Porque Cristo mi alma transformó Y aunque pase por las pruebas yo sabré Que mi esperanza y fortaleza están en él Ya no hay tristeza en mi vida, no hay dolor Porque Cristo mi alma transformó Y aunque pase por las pruebas yo sabré Que mi esperanza y fortaleza están en él Yo tengo gozo hermano mío, tengo gozo Tengo gozo pues Jesús me hace feliz Tengo gozo hermano mío, qué gran gozo Tengo gozo porque Cristo vive en mí Yo tengo gozo hermano mío, tengo gozo Tengo gozo pues Jesús me hace feliz Tengo gozo hermano mío, qué gran gozo Tengo gozo porque Cristo vive en mí Ya no hay tristeza en mi vida, no hay dolor Porque Cristo mi alma transformó Y aunque pase por las pruebas yo sabré Que mi esperanza y fortaleza está en él Yo tengo gozo hermano mío, tengo gozo Tengo gozo pues Jesús me hace feliz Yo tengo gozo hermano mío, qué gran gozo Tengo gozo porque Cristo vive en mí Yo tengo gozo hermano mío, qué gran gozo Y yo tengo gozo Yo tengo gozo No hay tristeza en mi vida, no hay dolor Porque Cristo mi alma transformó Y aunque pase por las pruebas yo sabré Que mi esperanza y fortaleza están en él Yo tengo gozo hermano mío, tengo gozo porque Tengo gozo porque Jesús me hace feliz Yo tengo gozo hermano mío, qué gran gozo Tengo gozo porque Cristo vive en mí Yo tengo gozo porque Cristo vive en mí Yo tengo gozo porque Cristo vive en mí Soy feliz, Jesús me liberó Soy feliz, Jesús me liberó Soy feliz, Jesús me liberó Gloria, aleluya, Él me liberó Soy feliz, Jesús me liberó Yo soy feliz, Jesús me liberó Yo soy feliz, Jesús me liberó Gloria, aleluya, Él me liberó Yo tengo gozo hermano mío, tengo gozo Yo tengo gozo porque Jesús me hace feliz Tengo gozo hermano mío, qué gran gozo Tengo gozo porque Cristo vive en mí Túном muestra Tú, Jesús me liberó Yo tengo gozo Henri Es que yo tengo gozo, tengo paz Es que yo tengo gozo, tengo paz Es que yo tengo gozo, tengo paz Es que yo tengo gozo Yo tengo gozo Yo tengo gozo Yo tengo gozo